Mujer de verdad Me gusta la mujer que sea mujer de verdad Que al hombre le responda siempre sin mirar atrás Por eso yo te pido, nena, no me busques más Me gusta la mujer que sea mujer de verdad Que al hombre le responda siempre sin mirar atrás Por eso yo te pido, nena, no me busques más ¡Oh, yeah! ¡Guau! Me gusta la mujer que sea mujer de verdad Que al hombre le responda siempre sin mirar atrás Por eso yo te pido, nena, no me busques más Me gusta la mujer que sea mujer de verdad Que al hombre le responda siempre sin mirar atrás Por eso yo te pido, nena, no me busques más Por eso yo te pido, nena, no me busques más